Hola a todos y todas, hoy os traigo un mini la paz del mes de mayo y vamos con el vídeo. La verdad es que el último fin de semana del mes de mayo, el del 29 de 30-31, no tenía pensado terminar ningún libro, pero al final me he terminado cuatro y en vez de dejarlos para el mes de junio y hacer ahí una pequeña intro antes del vídeo, pues he preferido hacer este mini vídeo y así ya estar al día. Leí por una parte La Tatuía, el tomo número 16 de los cuentos de oro de Disney y de Pixar. Yo no me vi la película, pero el libro me encantó. También me leí El psicópata de Vicente Nargido, de Algar Editorial, que me parece un manual de los psicópatas que a todo el mundo que le guste esta temática debería tener. Viene muy completo, con muchos ejemplos y me ha encantado. También leí Donde fuimos invencibles, de María Oruña, un caso ambientado en Suances, en Cantabria. La tarea pertenece a una serie, pero se puede leer de forma independiente. Este es el tomo número 3. Me ha encantado, ya que averiguan o intentan averiguar quién son los asesinos o asesinos de los muertos que se producen en el Palacio de la Quinta del Amo. O qué fenómenos paranormales hay ahí. Y me ha encantado también. Y por último, un libro que tenía pendiente desde hacía dos años ya, desde 2018, y ha finiquitado, es Sonarás bajo las aguas, de Rosa Valle. Aquí tenéis a la autora. Además, se ha aplicado porque lo tengo dedicado por la propia autora. Y bueno, es un libro ambientado en Asturias, en Gijón más claramente. Me ha encantado, es un thriller de investigación, por así decirlo, donde se averigua quién es el asesino de una joven música. Y bueno, me ha encantado. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.